Amigos, amigos, amigos que tal están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal hoy les traigo un nuevo vídeo hablando de tres posibles jugadores de comunicaciones que podrían convertirse en legionarios según palabras del presidente Juan Leonel García sin más preámbulos vamos con este vídeo en esta misma tarde se hizo oficial que tres jugadores guatemaltecos van a ir al extranjero o bueno así eran las palabras del presidente de comunicaciones y de dónde dio estas declaraciones pues las dio en las emisoras unidas en donde le hicieron una entrevista y estas fueron sus palabras lo único que puedo comentar es que son tres jugadores que tienen la posibilidad de salir les queremos dar las facilidades para que más guatemaltecos vayan al extranjero informó Juan García presidente de comunicaciones recordemos que el año 2021 fue un año de ensueño para comunicaciones debido a que los albos se coronaron como campeones de la liga con cacaf derrotando a motagua en la gran final convirtiéndose en el primer equipo chapín en conquistar este certamen gracias a esto a principios de este año se dio la salida de jose carlos pinto al tacuari de paraguay este 2022 los cremas participaron en la liga de campeones de la concacaf un torneo un paso más adelante que la liga con cacaf donde juegan los equipos mexicanos y estadounidenses donde derrotaron a colorado rapids en los octavos de final y en cuartos de final fueron eliminados por el criterio de gol de visita ante el new york city en un global 5 a 5 a raíz de esto algunos clubes han mostrado intereses por jugadores nacionales según nos informaba el presidente crema pero las palabras de juan leonel garcía no terminan ahí también dijo lo siguiente este torneo va más allá del dinero deja una buena imagen del país guatemala fue representado por comunicaciones nuestro fútbol no es el mejor pero no es el peor nos enfrentamos contra los grandes y dimos batalla estamos analizando invitaciones para jugar a nivel internacional hemos tenido ofertas por algunos jugadores nuestros para el extranjero nos quedamos con la satisfacción de que dijimos presente a nivel internacional dejamos la vara muy alta indicó según el presidente juan leonel garcía lamentablemente en estas declaraciones garcía no informó los nombres de los jugadores que tienen posibilidad de salir al extranjero pero indicó que los clubes interesados son del continente americano lo único que puedo comentar es que hay tres jugadores yo informaré cuando los tratos ya estén consumados tenemos que ser serios para informar bien a la prensa y a la afición pero sí confirmo que hay tres jugadores que tienen la posibilidad de salir al extranjero nosotros le quedamos dar las facilidades para que más guatemaltecos vayan al extranjero recalcó el presidente del club albo pero también se nos hacía saber gracias a marca sport que uno de ellos podría ser jorge aparicio que debido a sus buenas actuaciones a nivel internacional como a nivel nacional y algunas veces en selección nacional podría salir al continente americano precisamente a los eeuu podría salir al extranjero esperemos que se le dé y tengamos más legionarios y en los próximos días seguramente estaremos conociendo a los demás jugadores que van a salir al extranjero dime en los comentarios qué piensas de esto y quiénes crees que van a salir al extranjero dejen su buen like gracias por ver este vídeo suscríbanse a este canal para seguir creciendo en esta bella comunidad chilera también suscríbanse al canal secundario fan centroamérica donde hablo de fútbol internacional de nuestra confederación nos lo estarán encontrando en la descripción nos vemos en un siguiente vídeo adiós